Muy buenas a todos, soy Molina de AMG y en el día de hoy os traigo la primera carrera de Sintapujos 4 tiempos organizada por Vicen. Fue en el circuito de karting pinto y la primera carrera fue en sentido normal. Éramos unos 40 pilotos en pista, si no recuerdo mal, 30 o 40, éramos muchísimos porque competíamos las dos competiciones a la vez de 70 y 85 kilos. Y esta carrera tenía una característica y era que en una de las curvas había como un atajo que te saltaba una parte del circuito y tenías que pasar por ese atajo obligatoriamente dos veces en toda la carrera. Ninguna más ni una menos, tenías que pasar dos veces. Y entonces tú ya tenías que pensarlo estratégicamente como querías organizarte para la carrera. Y bueno, pues no os molesto más, esta es la carrera completa de la de Sintapujos 1 en la que, como veis, la clasificación se me dio bastante bien, tuve bastante tráfico. Y bueno, pues conseguí remontar gracias yo creo que a la estrategia que hice, como que ya veréis a lo largo del vídeo. Y bueno, avisaros de que próximamente subiré un resumen porque obviamente una carrera de 15 minutos pues igualmente no os la veis entera porque yo tampoco la haría. Son 15 minutos enteros y pues quedarte ahí viéndolo a menos que quieras fijarte, pero bueno, que próximamente os subiré un vídeo en el que estará resumida con los mejores momentos y bueno, todas esas cosillas. Venga, disfrutar del vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.